Bien, pues vamos a hablar hoy sobre la dieta Dukan. Es una recomendación dietética que está muy de moda actualmente y hemos creído interesante el comentar algunos aspectos con respecto a la misma. Lo cierto es que el Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana hace pocos días ha emitido una nota que establece que todas las dietas proteinizadas en general y la dieta Dukan en particular, pues son dietas que no deberíamos recomendar de forma generalizada y que a pesar de su alta extensión y que la gente la esté utilizando de una forma, yo diría que desmedida, pues deberíamos conocer cuáles son esos beneficios y esos riesgos. Entonces para eso contamos con tres estudiantes del último año del grado de Nutrición Humana y Dietética que nos van a hablar sobre aspectos de la dieta Dukan y sobre unas recomendaciones que como expertos en nutrición tendríamos que tener en cuenta cuando oímos hablar de este tipo de dietas por familiares, amigos, vecinos de escalera, televisión incluso y saber exactamente qué beneficios y qué riesgos que haremos con respecto a este tipo de dieta. Entonces en primer lugar, Patricia comentará en qué consiste, para que sepamos exactamente, la dieta Dukan y en qué se basan esas recomendaciones dietéticas. La dieta Dukan es un método de adelgazamiento basado en un libro escrito por el Dr. Dukan, que es especialista en Neurología, pero no es ni endocrino ni nutricionista y se basa en una serie de fases en las que principalmente se consumen proteínas, pero también grasas y se restringen los hidratos de carbono. En la primera fase se consumen sólo alimentos proteicos como carne, pescado, marisco, huevo o productos lácteos. En la segunda fase se puede consumir la cantidad que se desee y esta fase no durará más de 10 días. Se recomienda también que se beba mucha agua y que se practique ejercicio físico. En la segunda fase se incluyen algunas verduras, pero no todas y se prohíben las patatas, el arroz, las alubias o el aguacate. Esta fase durará hasta que se alcance el peso deseado y se continuará con la tercera fase, que dura 10 días por kilo perdido y se incluye una fruta al día y dos rebanadas de pan como máximo. En la cuarta fase durará durante toda la vida y se tienen como base los alimentos de la tercera fase y un día a la semana sólo se consumen alimentos proteicos. En general, esta dieta recomienda que se beba mucha cantidad de agua, de un litro y medio a dos al día y que se practique ejercicio físico, al menos media hora al día. Entonces, ¿en esta dieta qué beneficios o riesgos puede conllevar? Los éxitos en los que se basan para recomendar esta dieta son la rápida pérdida de peso, la disminución del apetito, que permite comer la cantidad que se desee de alimentos proteicos y que es una dieta que está muy de moda entre los famosos y los medios de comunicación. El organismo y el cerebro cambian su forma de obtener energía y el cerebro que habitualmente consumía glucosa, deja de utilizar la glucosa para utilizar los cuerpos cetónicos. Esto conlleva un estado de cetosis, hay un aumento de los cuerpos cetónicos, por lo tanto hay un mal aliento, hay más cansancio, mareos, ansiedad, dolor de cabeza y si esta dieta se prolonga en el tiempo, a largo plazo puede ocasionar problemas neurológicos como convulsiones e incluso coma, problemas cardíacos como las arritmias o la hipotensión arterial, problemas óseos como la osteoporosis y el fallo renal por sobrecarga de proteínas, por un exceso de proteínas. Y como conclusiones, los dietistas y los nutricionistas, ¿qué podrían recomendar? Pues como ya han comentado mis compañeras, la dieta Dukan está expuesta en un libro en la que puede tener acceso cualquier persona, ya sea un adolescente o una persona con una enfermedad. La dieta Dukan está agrupada en varias fases alimentarias en la que se encuentra una descompensada nutricionalmente y con baja variedad alimentaria. Si es cierto que la dieta Dukan a corto plazo, sí que se produce una pérdida de peso, pero si la dieta Dukan se prolonga en el tiempo, puede producir muchas patologías. Una de las consecuencias puede ser fallo renal, fallo cardíaco, un problema cardíaco, un problema neuronal, así como problemas óseos. En muchas ocasiones, las personas que siguen este tipo de dietas, la abandonan por aburrimiento o rutina, teniendo un efecto rebote. Ese efecto rebote ocasiona un aumento de peso, incluso superior al peso de inicio de la dieta. Como dietista y nutricionista, recomendamos una dieta variada y equilibrada en la que estén presentes todos los nutrientes, así como beber un litro y medio de agua y ejercicio físico regular. Lo más importante y principal es una buena educación nutricional para la reducción de peso, en la que tenemos una gran importancia los nutricionistas en esa orientación alimentaria. Lo ideal sería realizar una dieta personalizada y adaptada, realizada con los hábitos realizados por nutricionistas en la que estén presentes los gustos alimentarios y que la pueden llevar con mayor comodidad. Eso garantiza una dieta sana que se puede prolongar a lo largo del tiempo y que no produce riesgos asociados. En definitiva, como han podido ver con las explicaciones de los dietistas, debemos tener en cuenta que la dieta duca, a corto plazo, probablemente no va a dejar de ser una nueva moda dietética que va a tener un recorrido más o menos largo en el tiempo, que a corto plazo, insisto, no va a dar probablemente ningún problema y puede conseguir pérdidas de peso más o menos significativas, pero a largo plazo, o bien se va a producir la recuperación del peso cuando se vuelva a su comida habitual, las personas, siempre que no existe una correcta educación nutricional o si se mantuviese en el tiempo, lo cual es bastante improbable porque supone un cambio radical en las costumbres alimentarias, ese mantenimiento a largo plazo puede suponer, como se ha visto, problemas médicos graves que invalidan esta recomendación dietética como recomendación para la gente en general. ¡Gracias!